¡Hola! ¿Qué tal mis amigos? Nos vemos con el pequeño de siempre, hoy vamos a hacer un mosto de arte, les mostraré una papeloteca, para hacer una papeloteca lo único que vamos a necesitar es una hoja y una tijera, vamos a cortar su cuadro, puede ser una hoja de esquina de esquina de esquina . Gracias por ver el video. 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 Gracias.